Ayer me dijeron que de vez en cuando preguntas por mi También me dijeron que oras llorando cuando hablas de ti Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy tendrías tanto, tanto, tanto amor Y solo te queda el hablar de mi En mi ya no hay nada, avenidas cosas que me hablan de ti Y yo me pregunto cuando alguien me dice que yo soy Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy tendrías tanto, tanto, tanto amor Y solo me queda el hablar de mi Y solo me queda el hablar de mi Báilala, báilala Que sigue el baile aunque vea que estoy triste Que la tambora no deje de sonar Que sigue el baile aunque vea que estoy triste Es que la tambora no deje de sonar Es que mi amor ya no existe y no la puedo olvidar La conocí en un baile La conocí en un baile y quedé atrapado Por su sonrisa y su forma de bailar Estando juntos cuando el sol Estando juntos cuando el sol ya se asomaba Me di cuenta que esa noche me empecé a enamorar Que sigue el baile aunque vea que estoy triste Que la tambora no deje de sonar Que sigue el baile aunque vea que estoy triste Es que mi amor ya no existe y no la puedo olvidar Que tonto fui, como pude equivocarme Mil aventuras con otras yo viví Si la engañé no fue porque no la amaba Fue porque tenía miedo de perder mi libertad Que siga sonando la tambora aunque esté triste Que sigue el baile aunque vea que estoy triste Que la tambora no deje de sonar Que sigue el baile aunque vea que estoy triste Es que mi amor ya no existe y no la puedo olvidar La conocí en un baile y quedé atrapado La conocí en un baile y quedé atrapado Por su sonrisa y su forma de bailar Estando juntos cuando el sol ya se asomaba Me di cuenta que esa noche me empecé a enamorar Que sigue el baile aunque vea que estoy triste Que la tambora no deje de sonar Que sigue el baile aunque vea que estoy triste Es que mi amor ya no existe y no la puedo olvidar Que tonto fui, como pude equivocarme Mil aventuras con otras yo viví Y si la engañe, no fue porque no la amaba Fue porque tenía miedo de perder mi libertad Que sigue el baile aunque vea que estoy triste Que la tambora no deje de sonar Que sigue el baile aunque vea que estoy triste Es que mi amor ya no existe y no la puedo olvidar ¡Ora! 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 A la orilla de una playa una sombra negra vi Yo me retiraba de ella y ella se acercaba a mi Caballero, 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 que anda haciendo por ahí Ando en busca de mi esposa y hace tiempo la perdí Pues su esposa ya está muerta eso mismo yo lo vi Cuatro candeleros blancos la alumbraron a ella ahí ¡Ora! 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 Esta es la banda Juicillo ¡ dollarsador! ¡Señor! Miguel ems sanzate esposo querido Cásate, no andes así La primera hija que tengas Te pondrás igual que a mí De los hijos que quedaron Sácalos a divertir Platicar es de su madre Pa' que se acuerden de mí Se secó la flor de mayo Se secó la flor de abril Son recuerdos de mi esposa Que me dio antes de morir Te he prometido Que te dio olvidar Cuánto has querido Yo te supe dar Solo he herido Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro al altar Llorarás, llorarás Por tu capricho Si yo sé Que es a mí A quien quieres No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor Si volviera los ojos atrás Hasta aquel momento En que nos conocimos Y recordaras tu primera sonrisa Hacia a mí Estoy tan seguro Que te encontrarías Con tu verdadero amor Como yo siempre Lo encontré En ti Te he prometido Que te he de olvidar Cuánto has querido Yo te supe dar Solo he herido Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro Al altar Llorarás 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 Por tu capricho Si yo sé Que es a mí A quien quieres No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor Te he prometido Que la parece O Qué Y Qué triste y solitario me quedé, la perdí y lo peor es que fue culpa mía. Por vagar, me olvidé del amor y perdí lo que tanto quería. A dónde iría mi María, a dónde iría sin mí, yo tanto que la quería pero mi María con otro se fue. A dónde iría mi María, a dónde iría con él, ojalá y no me recuerde que donde se encuentre que le vaya bien. Música Qué triste y solitario me quedé, la perdí y lo peor es que fue culpa mía. Por vagar, me olvidé del amor y perdí lo que tanto quería. Por vagar, me olvidé del amor y perdí lo que tanto quería. A dónde iría mi María, a dónde iría sin mí, yo tanto que la quería pero mi María con otro se fue. Música A dónde iría mi María, a dónde iría con él, ojalá y no me recuerde que donde se encuentre que le vaya bien. Música A dónde iría mi María, a dónde iría sin mí, yo tanto que la quería pero mi María con otro se fue. Música Sabes que me gustas mucho te lo he demostrado Música Sabes que quisiera ser alguien para ti Música Sabes que me siento mal cuando no te he mirado Música Y aunque sabes que te quiero te burlas de mí Música Quisiera darte algo bueno que te complaciera Música Y que te diera un recuerdo para amarme así Música Quisiera que ya me dieras la miel de tus labios Música Música Y aunque sé que ya te quiero solo al verte aquí Música Por favor vuelve a mi lado no me hagas sufrir Música Sabes que este amor que tengo solo es para ti Música Música Por favor vuelve a mi lado no me hagas sufrir Música Sabes que este amor que tengo solo es para ti Música Tanto que yo te he rogado y tú no me oyes Música Música Por favor no me maltrates quiero ser feliz Música Chiquilla Música Te adoro Música Música Por favor vuelve a mi lado no me hagas sufrir Música Música Sabes que este amor que tengo solo es para ti Música Música Tanto que yo te he rogado y tú no me oyes Música Por favor no me maltrates quiero ser feliz Música Música Por favor vuelve a mi lado no me hagas sufrir Música 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 Sabes que este amor que tengo solo es para ti Música 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 Tanto que yo te he rogado y tú no me oyes Música Por favor no me maltrates quiero ser feliz Música 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 Tóquenme la trompetita que la rumba va a empezar Música Música Tóquenme la trompetita que la fiesta va a empezar Tóquenme la trompetita pero sin desafinar Música 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 Tóquenme la trompetita no la dejen de tocar Música Música Tóquenla bien sopladita no la dejen de soplar Música Tóquen bien afinadito que Marucha va a bailar Tóquenme la trompetita al estilo militar Música Tóquenme la trompetita que la rumba va a empezar Música Tóquenla sola solita que yo la quiero escuchar Música Música Suena ya la trompetita que la fiesta va a empezar Tóquenme la trompetita pero sin desafinar Música Música Vamos a bailar así, así, a ritmo de cuisillo musical Música 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 Estamos Música 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 El rico ator delote Es un baile muy gracioso, se ha hecho popular Solamente son tres pasos y lo vamos a explicar Uno, todo mundo agachadito Dos, moviendo la paleta Y tres, moviendo el ator delote Todo el día y toda la noche Moviendo el ator delote Moviendo el ator delote Moviendo el ator delote Todo el día y toda la noche Bailando Cumbiareque, cumbiareque Estamos muy contentos y alegres Bailando, pasamos toda la noche Moviendo el rico ator delote Es un baile muy gracioso, se ha hecho popular Solamente son tres pasos y lo vamos a explicar Uno, todo mundo agachadito Dos, moviendo la paleta Y tres, moviendo el ator delote Moviendo el ator delote Moviendo el ator delote Todo el día y toda la noche Moviendo el ator delote Moviendo el ator delote Moviendo el ator delote Todo el día y toda la noche Eh, 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 eh Moviendo el ator delote ¡Gracias! Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar El corazón se me para y hace como tiquita Tiqui tiqui tiquita Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar El corazón se me para y luego hace como matraca Que traca, 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 traca Que traca, 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 traca Ay, que traca, 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 traca ¡Suscríbete al canal! Tú siempre andas diciendo que soy muy poco para ti Tú siempre andas diciendo que soy muy poco para ti Que mereces más, mucho más que yo, que no soy digno de ti Que mereces más, mucho más que yo, que no soy digno de ti Si tú me despreciaste porque hoy te tienes que burlar Si tú me despreciaste porque hoy te tienes que burlar De la que jamás se ocupó de mí, y hoy me está queriendo a mí De la que jamás se ocupó de mí, y hoy me está queriendo a mí Y mira tú con quién estás saliendo, perdona que me tenga que reír Porque si para ti eso es un hombre, entonces yo seré un Superman Pretenciosa, creída y además ridícula Tú sueñas con amores de esos de la televisión Tú sueñas con amores de esos de la televisión Donde solo ves lucos y emoción, pero todo eso es ficción Donde solo ves lucos y emoción, pero todo eso es ficción Y mira tú con quién estás saliendo, perdona que me tenga que reír Porque si para ti eso es un hombre, entonces yo seré un Superman ¡Ah, Gonzalo! ¡Eh! 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 ¿Sabes qué? ¡Eres mala! Yo sé que nunca dije a ti palabras de amor Quizás tarde en comprender que era lo mejor Acércate a mí, te quiero abrazar Al fin logré saber mi amor por ti Hoy te quiero tanto, 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 tan y como tú me quieres Hoy te quiero tanto, tanto, lo he sentido tantas veces, lo he sentido tantas veces, muchas, muchas, muchas veces Por todo lo que sufriste con mi desamor Perdóname chiquilla, hoy te quiero tanto, tanto Yo sé que tú no puedes ver que hay dentro de mí Mi corazón, no puedes ver que hay dentro de mí, te voy a hacer feliz Me tienes que ver que hay dentro de mí, te voy a hacer feliz Me tienes que creer, al fin logré saber mi amor por ti Hoy te quiero tanto, tanto, tan y como tú me quieres Hoy te quiero tanto, tanto, lo he sentido tantas veces, lo he sentido tantas veces, muchas, 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 muchas veces Muchas, 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 muchas veces Muchas, 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 muchas veces Como pude querer Como pude querer A esa mala mujer Nomás por su linda cara Pero qué tonto fui Porque no me fijé Primero que había en su alma Y lo malo es que hoy Aquí llorando estoy Pues no puedo olvidarla Como pude querer Como pude querer A esa mala mujer Que mi suerte tan mala Y es que la quiero tanto Que no puedo olvidarla Siempre empiezo brindando Enseguida cantando Pero luego a llorar Siempre empiezo brindando Enseguida cantando Pero luego a llorar Grata Grata Como pude creer En todo lo que ayer Ella a mí me decía Ella a mí me decía Ahora cómo podré Soportar mi dolor Y mis noches tan frías Y lo malo es que hoy Aquí llorando estoy Pues no puedo olvidarla ¿Cómo pude querer A esa mala mujer Que mi suerte tan mala Y es que la quiero tanto Que no puedo olvidarla Siempre empiezo brindando Enseguida cantando Pero luego a llorar Siempre empiezo brindando Enseguida cantando Pero luego a llorar Y lejos estoy del suelo Donde he nacido Inmensa nostalgia invade Mi pensamiento Y al verme tan solo y triste Cuál hoja el viento Quisiera llorar Quisiera morir De sentimiento Oh tierra del sol Oh tierra del sol Suspiro por verte Ahora que lejos Yo vivo sin luz, sin amor Y al verme tan solo y triste Y al verme tan solo y triste Cual hoja el viento Quisiera llorar Quisiera llorar Quisiera morir De sentimiento De sentimiento Tierra bendita Quisiera llorar Quisiera llorar Quisiera llorar Quisiera llorar De sentimiento Quisiera llorar 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 Estoy tan enamorado de mi negra preciosa Que cuando se va de casa, triste me pongo Ay, ay, ay Esa negra linda me tiene loco Que me come poquito a poco Esa negra linda que me tiene loco Que me come poquito a poco ¡A gozala! ¡Gózala, gózala! ¡Gózala! Estoy tan enamorado de mi negra Tomasa Que cuando se va de casa, triste me pongo Estoy tan enamorado de mi negra Tomasa Que cuando se va de casa, triste me pongo Estoy tan enamorado de mi negra preciosa Que cuando se va de casa, triste me pongo Estoy tan enamorado de mi negra preciosa Que cuando se va de casa, triste me pongo Ay, ay, ay Esa negra linda me tiene loco Que me come poquito a poco Ay, la, 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 la Esa negra linda que me tiene loco El amor es un viento Que igual viene que va Que igual viene que va El amor es un viento Que igual viene que va El amor es un viento Que igual viene que va Que igual viene que va Se fue y al momento volvió a resucitar Se muere y al momento vuelve a resucitar Si me enamoro algún día Me desenamoraré Me desenamoraré Para tener la alegría De enamorarme otra vez Si me enamoro algún día Me desenamoraré Me desenamoraré Para tener la alegría De enamorarme otra vez Cuando más te quería me dijiste que no Me dijiste que no Cuando más te quería me dijiste que no Cuando más te quería me dijiste que no Ya no quiero tus besos, hoy me quieres tú a mí Hoy me quieres tú a mí Ya no quiero tus besos, hoy me quieres tú a mí Si me enamoro algún día, me desenamoraré Me desenamoraré Para tener la alegría de enamorarme otra vez Si me enamoro algún día, me desenamoraré Me desenamoraré Para tener la alegría de enamorarme otra vez El amor es un fuego con su cara y su cruz Con su cara y su cruz Puede ser nieve y fuego, puede ser sombra y luz Puede ser nieve y fuego, puede ser sombra y luz Hoy me quieres tú a mí Tú no llores por eso, que el cariño es así Tú no llores por eso, que el cariño es así Si me enamoro algún día, me desenamoraré Me desenamoraré Para tener la alegría de enamorarme otra vez Si me enamoro algún día, me desenamoraré Me desenamoraré Para tener la alegría de enamorarme otra vez Mi cumbia la trae bien Un poco de todo, su música salió Fuera de serie al oír sus tambores Su jugante melodía De la que suena uno, para la oreja Me sale un chiflido de admiración Ella es algo especial Es una bomba morena Que te desvice el sabor Por todos los poros Te hace hervir la sangre Su rima te excita Para que tú la bailes Una buena morena Besas de saliente cadera Esta es mi cumbia La cumbia de mi tierra Mi cumbia Esta tierra habrá vía De hombres y mujeres De hombres y mujeres De amores De paz y alegría De paz y alegría Esta es mi cumbia Esta es mi cumbia La cumbia de mi tierra Mi cumbia En todas las andillas Se oye el rumor de cumbia Esta es mi cumbia La cumbia de mi tierra Mi cumbia La cumbia de mi tierra Es la cumbia morena Esta es mi cumbia La cumbia de mi tierra Mi cumbia Mi cumbia soberana Para todas las mexicanas Esta es mi cumbia Esta es mi cumbia La cumbia de mi tierra Mi cumbia Esta tierra habrá vía De hombres y mujeres Esta es mi cumbia La cumbia de mi tierra Mi cumbia De hombres y mujeres De amores De paz y alegría De paz y alegría No, no, no Cuentan que en la selva El amor hizo su agosto Cuentan que en la selva El amor hizo su agosto Pero lo que cuentan Eso ya no lo soporto Pero lo que cuentan Eso ya no lo soporto Imagínense Lo que sucedió Imagínense Lo que sucedió Era una jirafa Enamorada de un monito Era una jirafa Enamorada de un monito Cuando la jirafa Le pide al monito Un besito Cuando la jirafa Le pide al monito Un besito Imagínense Qué preocupación Imagínense Qué preocupación Subía para allá O te encoges tú O me estiro yo O te encoges tú O me estiro yo O me estiro yo Cuentan que en la selva Cuentan que en la selva El amor hizo su agosto Cuentan que en la selva El amor hizo su agosto Pero lo que cuentan Eso ya no lo soporto Pero lo que cuentan Eso ya no lo soporto Imagínense Imagínense Lo que sucedió Imagínense Imagínense Lo que sucedió Era una jirafa Enamorada de un monito Era una jirafa Enamorada de un monito Cuando la jirafa Le pide al monito Cuando la jirafa Le pide al monito Cuando la jirafa Imagínense Qué preocupación Imagínense Qué preocupación Subía para allá Basaba para acá, subía para allá, basaba para acá O te encoges tú, o me estiro yo O te encoges tú, o me estiro yo O te encoges tú, o me estiro yo Tengo mi novia en cuisillos, y me la voy a llevar Se me enojaron sus padres, porque me vieron besar Esa boquita tan linda, que es para mí nada más Le dieron unos fajazos, y me la hicieron llorar A mí me ha dolido el alma, cuando me empezó a contar Tenía su carita triste, y hacía más que suspirar Sé que ella me quiere a mí Me lo dijo con un beso Y ya no soportaré Que le haga a ella desprecio Ella tiene pocos años Somos iguales de edad Por eso es que no me quiere Ni su padre ni mamá Pero mientras nos amemos No me importa lo demás Yo si ella sufro, no es una casualidad Yo he nacido para ella, y ella lo decidirá Pero saliendo de misa, me la tengo que llevar Sé que ella me quiere a mí 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 Me lo dijo con un beso Y ya no soportaré Que ella me quiere a mí Que ella me quiere a mí Música 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 Hey! Goza! Oye, chico, el maestro es un mantenido Es una historia muy larga que les quiero relatar Trabajé y trabajé duro y no podía progresar Trabajé de albañil, pero no la hice Trabajé de chofer, pero no la hice Trabajé de minero, pero no la hice Trabajé de cantante, pero no la hice Trabajé de rielero, pero no la hice Trabajé de mesero, pero no la hice Trabajé de jartero, pero no la hice Trabajé de pintor, pero no la hice Pero después de un tiempo, la suerte me cambió Y una vida muy rica, de mí se enamoró No tuve más remedio que casarme con ella Hoy tengo carro y lana, y ando donde quiera Nomás un detalle, que ella anda conmigo No puedo ocultarlo, soy un mantenido Pero no trabajo, pero no trabajo Pero no trabajo, puro pa' changuear Pero no trabajo, pero no trabajo Pero no trabajo, puro pa' changuear Pero no trabajo, pero no trabajo Pero no trabajo, puro pa' changuear Pero no trabajo, pero no trabajo Pero no trabajo, puro pa' changuear No trabajo, puro pa' changuear Pero no trabajo, puro pa' changuear Pero no trabajo, puro pa' changuear Si te vienen a contar cositas malas De mí, manda a todos a volar Y diles que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Son puros cuentos que hay por ahí Tú me tienes que creer a mí Yo te lo juro que yo no fui Si te vienen a contar cositas malas De mí, manda a todos a volar Y diles que yo no fui Todos me dicen por ahí Que tienes cara que yo no fui A ti te dicen yo lo vi Tú me tienes que creer a mí Si te vienen a contar cositas malas De mí, manda a todos a volar Y diles que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Son puros cuentos que hay por ahí Tú me tienes que creer a mí Yo te lo juro que yo no fui Yo te lo juro que yo no fui Pero muchacha que yo no fui Yo te lo juro que yo no fui Mira mamacita que yo no fui Yo te lo juro que yo no fui Y tienes cara de pirulí Yo te lo juro que yo no fui Pero negrita que yo no fui Yo te lo juro que yo no fui Sigo sin pensar en nada Por no poderlo olvidar De ella no he tenido nada Y nada me quiere dar Caminando por las calles Todos se ríen de mí Pero ellos no saben nada, nada, nada Que sigo pensando en ti Y es que es tan linda y es que es tan bella Y saben que estoy loquito por ella Si tiene un cuerpo que a mí me gusta Que de tanto de verlo me asusta Loco Me está volviendo loco 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 por ella Loco Me está volviendo loco 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 por ella Sigo sin pensar en nada Por no poderla olvidar Por no poderla olvidar Por no poderla olvidar Que sigo sin pensar en nada Que sigo pensando en nada Que sigo pensando en ti Y es que es tan linda y es que es tan bella Y saben que estoy loquito por ella Si tiene un cuerpo que a mí me gusta Que de tanto de verlo me asusta Loco Loco Me está volviendo loco 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 por ella Loco Me está volviendo loco 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 por ella Loco 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 Tú eras en mi vida lo que yo soñé Eras tú el ángel que yo adiviné Y nunca pensé que fueras así Hoy de mi cariño ya nada tendrás No, lo hubieras hecho sin antes pensar Que yo te quería, que mi corazón Era solo tuyo y con nuestro amor Fuimos tan felices siempre los dos No, ya no quiero nada, nada de ese amor Que me diste a tú, sí Este es mi destino y me duele tanto No quiero tu amor No, 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 no Hoy llorando me pides que vuelva hacia ti Que perdone todo tu corazón No podría vivir ya más sin mi amor Pero ya es muy tarde y ya no podré No, ya no quiero nada, nada de ese amor Que me diste a tú, sí Este es mi destino y me duele tanto No quiero tu amor Y ahora sin nada sabrás que tarde es No puedo amarte más, solo me queda mil besas Y ahora sin nada sabrás que tarde es No puedo amarte más, solo me queda mil pensar Solo me queda mil pensar A gozar A gozar, a gozar Roja Es un ranchero en plena moda Que le gusta el buen vestir Usa corbata, lentes negros, mancuernillas, casimir Saco rojo, tercio pelo, amarillo, el pantalón Camisa verde de cuadritos y su hebilla de cowboy Ver lo más bonito que tiene el ranchero Sombrero de paja con los perros en los lados En la bolsa, los cigarros con tories En la barra, los chistes, palomitas Que nadie se los quita Tus guarachos, cura honda Son de suelas, catamor Tienen cierres, coperones Dicen que son los mejores Tienen su tacón cubano Y un patín, matón, marrano Y además son de charol Ja, ja, ja Qué chido es 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 Es un ranchero en plena moda Que le gusta el buen vestir Usa corbata, lentes negros Mancuernillas, casimir Saco rojo, terciopelo Amarillo, el pantalón Camisa verde de cuadritos Y su hebilla de caoboy Aguas Marcos Usa Ver lo más bonito que tiene el ranchero Sombrero de paja con los perros en los lados En la bolsa, los cigarros con tories En la barra, los cigarros con los palomitas Y su madre se los quita Sus guaraches y huraón Son de suelas, plataforma Tienen cierres con peones Dicen que son los mejores Tienen su tacón cubano Y un patín, matón, marrano Y además son de charol Ja, ja, ja Qué chido es 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 Vamos a bailar todos Con la cusilla en música Así, así Gózala Esta cumbia Es para bailar Con la banda Coicido en música Tocando la tumba Y las tarolas Bailando apretado Y lo demás Con ritmo sabroso Y el clarinete Siga la alegría con la música Tocando la tumba Y las tarolas Bailando apretado Y lo demás Con ritmo sabroso Y el clarinete Siga la alegría con la música Así, así Baila, maestro Baila, maestro Es un ritmo muy especial El que tiene cuisillos musical Es un ritmo muy especial El que tiene cuisillos musical Ella anda de bodas En quinceañeras En plaza de coros Hace bailar Tocando este ritmo Muy sabrosito Hace una fiesta Muy especial Ella anda de bodas En quinceañeras En plaza de coros Hace bailar Tocando este ritmo Muy sabrosito Hace una fiesta Muy especial Así, así Así, así Cumbia Pareces una rosa Tocando este ritmo muy especial Pero nadie sabe Que eres broma Y de corazón perverso Porque fíjense No lo sé Te burlas de los hombres Te encanta verlos tristes Te alegra su derrota Y padecer Tu alma envenenada Serpiente venenosa No tienes tu forma de mujer A gozar A gozar Solo una hiedra venenosa Solo una hiedra venenosa Parecida a gozar Tú eres tan hermosa Tan linda y primorosa No embrujas a los hombres Con tu gracia Loca frivolidad Pero nadie sabe Pero nadie sabe Que eres broma Y de corazón perverso Porque fíjense No lo sé Te burlas de los hombres Te encanta verlos tristes Te alegra su derrota Y padecer Tu alma envenenada Serpiente venenosa No tienes tu forma de mujer Y llegó la cumbia Con walk and roll Y vuelve la cumbia Con cuisillos musical Borracho Borracho yo he nacido Borracho yo he crecido Y sé sinceramente Que borracho he de morir No culpo yo al destino Que me marcó un camino Que irremediablemente Yo tengo que seguir Mi vida es una vida Igual como otras vidas Tragedias y comedias Que más puede existir Todos sufren lo mismo Todos dicen lo mismo Es una ley eterna De llorar o reír Que culpa tengo yo Que culpa tengo yo De que me guste el vino Si encuentro en la embriaguez Dichia y dulzura Dichia y dulzura Que culpa tengo yo Si me brindó Si me brindó el destino El bálsamo que alivia Mi amargura Mi amargura Mi amargura Si encuentro en la embriaguez Dichia y dulzura Dichia y dulzura Música Eres una niña pomposa Cual mariposa Cual mariposa en tu jardín Eres un pétalo de rosa Delicada como un jazmín Mi vida que rica y chiquita Bella, belluda, belludita Amable, bonita y caderona Bella, belluda, belludita Mi vida que rica y chiquita Bella, belluda, belludita Música Música Eres cordial la más bonita Que ha nacido en este país Bella, belluda, belludita Yo solo vivo para ti Mi vida que rica y chiquita Bella, belluda, belludita Esta mirada y orgullosa Bella, belluda, belludita Amable, bonita y caderona Bella, belluda, belludita De ocasos, negros y querendones Bella, belluda, belludita Mi vida que rica y chiquita Bella, belluda, belludita Amable, bonita y caderona Bella, belluda, belludita 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 ¡Gracias! 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 Sí, 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 esa agüita no me ha fallado Yo no le guardo rencor a ese novio que ahora tienes Yo sé que está duerto y manco y tiene roña en las sienes Yo no le guardo rencor a ese novio que ahora tienes Yo sé que está duerto y manco y tiene roña en las sienes Tiene que saber que yo soy un bruco de adeveras Lo convertiré en un burro que rebuzna en la pradera Tiene que saber que yo soy un bruco de adeveras Lo convertiré en un burro que rebuzna en la pradera Sí, 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 esto que digo sí es muy cierto Sí, 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 se los dijo el bruco Aniceto Sí, 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 esto que digo sí es muy cierto Sí, 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 se los dijo el bruco Aniceto El bruco Aniceto ¡Adiós! En la fiesta de mi pueblo, la que se está celebrando La gente se divierte, ya la banda está tocando Con sus corridas de toros, los charros visten de gala La reina viene en un cuaco, voy a acudir a bajarla Como me gusta la reina, para quererla y amarla Yo no sé cómo le haré, pero voy a conquistarla Es la mujer más bonita, de este pueblo la mejor Parece una muñequita de esas del aparador El profesor famoso, bueno para reparar Lo llevan de San Andrés y me le quiero quedar Ya lo tienen en el cozo, les voy a interpretar Se lo dedico a la reina, a ver si no quedo mal La reina pondrá mi listón, si me le quedo hasta un beso Por eso yo me le subo, pa' ver si me lo merezco Es muy mañoso ese toro, pero me voy a arriesgar Quiero ganarme los premios y a la reina conquistar ¡Vamos los premios y a la reina! ¡Vamos! Yo solo quise quererte Yo solo quise quererte Yo nada te pude dar Yo nada pude ofrecerte Solo quería tu vida Para vivirla Para vivirla conectivo Quisiera darte mi vida Que la vivieras con el mío Quise motivar tu vida Quise motivar tu vientre Quise motivarte toda Quise motivarte siempre Quise con nuestros motivos Motivar un tiempo nuestro Y que motivo a motivo Así sea un motivo nuevo Así sea un motivo nuevo Así sea un motivo nuevo Y eso va a partir preciosa Con todo mi corazón Música Solo quería tu vida Solo quería tu vida Para vivirla contigo Quisiera darte mi vida Quisiera darte mi vida Que la vivieras con el mío Quise motivar tu vida Quise motivar tu vientre Quise motivarte toda Quise motivarte siempre Quise motivarte siempre Quise con nuestros motivos Motivar un tiempo nuestro Y que motivo a motivo Así sea un motivo nuevo La vi estrenando novio Allí en el jardincito La vi estrenando novio Allí en el jardincito Estaban recargados De tras de un arbolito Se dieron muchos besos Se hicieron mil caricias Estaban muy juntitos En su noche feliz Mis ojos hechos lumbre Después se humedecieron Con lágrimas rodaron Y apagaron mi ser Me di la media vuelta Y seguí mi camino Ese era mi destino Por eso lo dejé Me aguanté, me aguanté Porque ella no era mía Era solo mi amiga ¿Qué podía yo hacer? Me aguanté, me aguanté Porque ella no era mía Era solo mi amiga Por eso lo dejé Mis ojos hechos lumbre Después se humedecieron Dos lágrimas Dos lágrimas rodaron Y apagaron mi ser Me di la media vuelta Y seguí mi camino Y seguí mi camino Ese era mi destino Ese era mi destino Por eso lo dejé Me aguanté, me aguanté Me aguanté, me aguanté Porque ella no era mía Era solo mi amiga ¿Qué podía yo hacer? Me aguanté, me aguanté Porque ella no era mía Porque ella no era mía Porque ella no era mía Era solo mi amiga Por eso lo dejé Por eso lo dejé Por eso lo dejé Estudio Astuto Como una piedra Luchaba Contra su suerte Solito Por todas partes Pasaba La vida Siempre En ese paso de Orozco Se vio Cuidando el ganado Quedó el Juanito Pero pronto La vida Lo había golpeado Pero se enseñó A ser hombre De todos Muy estimado Cumpliendo Con su destino Aquel Berfanito Se fue De esta tierra Pero volvió Todo un hombre Más fuerte Que el roble De allá De la sierra Amigo De los amigos Sentidos Sentidos Como el venado Lo mismo Avanza un caballo Que tumba un toro ladino Y así se pasa la vida Jugando con su destino Adiós al paso de Orozco También a Capellanía Adiós al paso de Orozco También a Capellanía Cumpliendo con su destino Cumpliendo con su destino Aquel huerfanito Se fue De esta tierra Pero no se iba solito Porque desde el cielo Lo guiaba una estrella Fuerita de pelo chino No te andes con tanto orgullo Bien sabes que mi cariño No es de otra No más es tuyo Eres una mariposa Saliendo de su cabullo Apenas tienes quince años Si eres toda una mujer Cuidado los desengaños Te harán mucho padecer Agárrate de mi mano Que yo te sabré querer Dios te puso en mi camino Y Dios nunca se equivoca Sabrás que soy tu destino Cuando te besé la boca Huellita de pelo chino Algún día serás mi esposa Y la esperanza nunca muere Morita Eres alta y delgadita Pareces una modelo Y adornan en tu carita Dos lindísimos luceros Eres una virgencita Que se ha escapado del cielo Y aunque muchos te persigan Y escuches muchos te quiero No importa lo que te digan Yo he de ser el mero mero Vas a tener que ser mía Pues yo te miré primero Dios te puso en mi camino Y Dios nunca se equivoca Sabrás que soy tu destino Cuando te besé la boca Huellita de pelo chino Algún día serás mi esposa Quiso saber que se siente Un entierro con la bala Un entierro con la bala Y contrató una carroza El señor Francisco Estrada Y quiero que me acompañen Mis amigos de Parrala Hicieron un simulato Hicieron un simulato De las tierras diaderas Y tenían muchas mujeres Que lloraban muy sinceras Y le tocaba la aguja La canción puño de tierra Le tocaban las golondrinas Cuando iban bajando el cuerpo Y cuando abrieron la caja Todos se soltaron riendo Y cual sería su sorpresa Que Don Pancho estaba muerto ¡Ay, qué vaca, Tic! Quiso jugar con la muerte Y pasó una tragedia Esto que sirva de ejemplo Dijo Don Joaquín Rivera Lo que le pasó a Don Pancho Puede pasarle a cualquiera Le tocan las golondrinas Cuando iban bajando el cuerpo Y cuando abrieron la caja Todos se soltaron riendo Y cual sería su sorpresa Que Don Pancho estaba muerto Recuerden Recuerden Para que encuentres Para que encuentres La felicidad Voy a salirme de tu vida En esta carta encontrarás El doloroso verso que es Mi despedida Para que encuentres Para que encuentres La felicidad La felicidad Te dejaré libre el camino Ya comprendió mi corazón Que solo fue un tropezón En tu camino Recuerden 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 Que bonito Precio Precio La felicidad La felicidad Te dejaré Que se quedó Y aunque lo dudes Hoy me iré Porque te quiero Recuerdame bonito Y por favor No llores Amor Te lo repito No por favor no llores Porque me voy, me voy, me voy Amor me voy, me voy, me voy Soy el más desdicheado del mundo Y la culpa la tiene este vicio Me dejó la mujer que tenía Ahora pierdo también el amigo El que amaba supongo que era un padre Porque yo hablaba siempre borracho Él pidiendo en la calle ni mozela Para que yo siguiera tomando Una noche lluviosa de invierno Llegó el pobre hasta donde yo estaba Y me dijo perdón papacito Ahora sí que no me dieron nada Tengo hambre también, mucho frío Por favor hoy no me digas nada Pero el viejo ciego de tanta ira Le golpeé hasta casi mataron Y le dije te vas a la calle Ya no pienso seguirte aguantando Ya no tienes ni casa ni padre Si no traes para seguir tomando Perdóname el quito Perdóname el quito Salió el pobre temblando de frío Y llorando por lo que le dije Mientras yo en la casa entrotecido, sabrá Dios que tanto lo maldije El alcohol y el sueño me vencieron, desperté y seguí amaneciendo Y al abrir la puerta de la casa, no creí lo que yo estaba viendo Ahí estaba mi hijo tirado, había muerto de aire y de frío En sus manos le halle dos monedas, que me trae para comprar más vino Y yo le hago lo que tocaba, y es el pobre murió en el olvido Por borracho perdí yo a mi hijo, y a mi esposa que tanto adoraba Yo les quiero pedir a los padres, que no le hagan mal a sus hijos Tal vez Dios me vale este castigo, por tirarme a la cedra del billo Yo les quiero pedir a los padres, que no le hagan mal a sus hijos Que será lo que dice la gallina, cuando busca y no encuentra sus pollitos Hasta el gallo se desanima, pues el nido quedó solito La gallina será muy voledora, pero tiene que estar cuarenta días Que no le voy a esperar la hora, de tener otra vez sus crías Que a cara que al don se le oye decir Ahora tengo que poner un huevo, y culeca estaré de nuevo Ya del nido no me despego, porque cada pollo me cuesta huevo Así que a cara que algo Orgullosa mi gallina se pasea, porque ya le nacieron sus pollitos Feliz la conita menea, cuando sale con sus tijitos En la tarde cuando regrese al nido, se da cuenta que ya no están completos Un pollito se le ha perdido, y otra vez los mismos aprietos Cataraqueando se le oye decir Ahora tengo que poner un huevo, y culeca estaré de nuevo Ya del nido no me despego, porque cada pollo me cuesta huevo Ahora tengo que poner un huevo, y culeca estaré de nuevo Ya del nido no me despego, porque cada pollo me cuesta huevo Tengo que poner un huevo, y culeca estaré de nuevo Y otros litros se le permiten mas Ya todos mis amigos me aconsejan que deje la cerveza que tanto me hace mal No saben que si a día no me emborracho es porque mi fracaso no puedo soportar Sin tu amor no es porque quiero olvidarte, es para recordarte, pensar en ti no más Ya tienes otro amor, lo nuestro terminó y en cambio yo no te quiero olvidar Era tan lindo lo que tú me brindabas, era bonito que pronto terminó Por eso tomo diario hasta perderme, no quiero estar consciente sabiendo que no estás Borracho pienso en ti, siento que estás aquí y que te estoy queriendo más y más Si dejo de tomar, acabo por llorar y sé que un día te puedo ir a buscar Era tan lindo lo que tú me brindabas, era bonito que pronto terminó Por eso tomo diario hasta perderme, no quiero estar consciente sabiendo que no estás Borracho pienso en ti, siento que estás aquí y que te estoy queriendo más y más Si dejo de tomar, acabo por llorar y sé que un día te puedo ir a buscar Con ritmo y sabor, banda a la... Amigos quiero contarles a todo lo que me pasa, siempre que voy a los bailes me persigue una muchacha Es una abuela preciosa, muy rubiosa en sus cabellos, de mirada misteriosa, de cuerpo como de diosa Nunca he visto algo más bello Es una historia increíble, más juro que es verdadera, pero déjenme decirles de la misteriosa abuela En una galaxia lejana, volando hijo en su nave, ella dice que es marciana, que hasta ella llegó mi pava y que viene a contratarte Me dice no tengas miedo, sube a mi nave, que yo te llevo a mi galaxia, vengo a llevarte y en el universo voy a enseñarte Yo creo que es la no siquiera, pero ella dice que es otra abuela, se me hace que ahora sí voy a amarte y a las galaxias a acompañarte Como que se viene y va, la abuela de las galaxias, pero que bonita está, la abuela de las galaxias Que ella me quiere llevar, la abuela de las galaxias, que me viene a contratar, la abuela de las galaxias Es una historia increíble, más juro que es verdadera, pero déjenme decirles de la abuela de las galaxias De la misteriosa abuela, de una galaxia lejana, volando hijo en su nave, ella dice que es marciana, que hasta ella llegó mi pava y que viene a contratarte Me dice no tengas miedo, sube a mi nave, que yo te llevo a mi galaxia, vengo a llevarte y en el universo voy a enseñarte Yo creo que es la no siquiera, pero ella dice que es otra abuela, se me hace que ahora sí voy a amarte y a las galaxias a acompañarte Como que se viene y va, la abuela de las galaxias, pero que bonita está, la abuela de las galaxias Que ella me quiere llevar, la abuela de las galaxias, que me viene a contratar, la abuela de las galaxias ¡Ay, querida! A esa, que al verla no puedo evitar el deseo de tenerla A esa, que por más que intento no logro olvidarla Quisiera en este momento correr a buscarla A esa, a esa, a esa, a esa, la quise con todas las fuerzas que mi alma sea A esa, que por mi torpeza se fue de mis manos, no supe abreciar su cariño que fue tan bonito Y ahora que ya no la tengo realmente contendo Que no puedo estar sin su amor, pues la sigo queriendo A esa, la llevo clavada en mi pecho y no logro olvidarla Quisiera en este momento correr a buscarla Pero es imposible, la quiero y que le voy a hacer A esa, la llevo clavada en mi pecho y no logro olvidarla Quisiera en este momento correr a buscarla Pero es imposible, la quiero y que le voy a hacer A esa, la llevo clavada en mi pecho y no logro olvidarla Quisiera en este momento correr a buscarla Pero es imposible, la quiero y que le voy a hacer A esa, a esa La verdad solo quiere a felicitarte, ya lo ves Por tu nuevo amor y que sigan adelante En realidad, todas mis cartas eran broma, es verdad Y mis palabras fueron solo falsedad En realidad, yo ya tengo quien me quiera Lejos de aquí, lejos de todos, lejos de ti Olvida lo que dije un día de ti, dije que te quería, solo mentí Solo estaba jugando, si eso es, jugué contigo y ya lo ves Olvida ya la tarde, ven que te amé Tirados en la arena que yo ya olvidé Soy feliz como debe de ser Olvida ya la tarde, tuve muchas veces la oportunidad De confesarte, lo que no sentí jamás En realidad, eres todo lo que yo llegué a soñar Pero es muy tarde, que ahora tengo que callar En realidad, será difícil olvidarte Nunca sabrás, que yo te quise mucho en realidad Olvida lo que dije un día de ti, dije que te quería, solo mentí Solo estaba jugando, si eso es, jugué contigo y ya lo ves Olvida ya la tarde, ven que te amé Olvida ya la tarde, ven que te amé Tirados en la arena que yo ya olvidé Y ser feliz como debe de ser Olvida ya la tarde, ven que te amé Olvida lo que dije un día de ti, dije que te quería, solo mentí Solo estaba jugando, si eso es, jugué contigo y ya lo ves Olvida ya la tarde, ven que te amé Tirados en la arena que yo ya olvidé Y ser feliz como debe de ser Y olvídate de mí Y ser feliz como debe de ser Y ser feliz como debe de ser Un beso tuyo, nena Un beso tuyo, nena De dudas me sacará Quiero saber si es verdad Que amor nunca existió Quiero saber si es verdad Que a ti yo te interese Y ser feliz como debe de ser Tu cabeza en mi hombro Me dirá ahora, nena Lo que siempre he dudado Lo que siempre he dudado Tu cabeza en mi hombro Tu cabeza en mi hombro